sino un movimiento político que nace de las marcas, de las movilizaciones y especialmente del movimiento campesino indígena. Se sumaron algunos grupos de sectores urbanos, pero también dijimos esta vez, si queremos construir un movimiento político de liberación, primero hay que acabar con el pongueaje político. Había mucha prebenda, los distintos partidos solo llegaban en las elecciones, en la campaña, pero jamás después llegaba a las comunidades campesinas. Como empezamos a construir poco a poco va creciendo, primero apenas conseguimos un diputado, en la segunda participación cuatro diputados, en la tercera participación ya 27 diputados de los 130 que tiene la Cámara de Diputados, en mi primera participación expulsado del Congreso Nacional, por haber dicho una frase importante, porque yo llegué al Congreso y vi a los parlamentarios que solo estaban pensando de dónde van a sacar trata, cuánto van a sacar trata, con qué motivo, y jamás he visto preocuparse de su pueblo, de su región o de su sector. Y de acuerdo a lo que pensé, y de acuerdo a lo que he visto, he llegado a la conclusión que el Parlamento era la primera mafia del Estado. Y eso me costó, lamentablemente me expulsaron, fui contento, ninguna preocupación o molestia, pero después, en el 2002, ya retornamos con 27 parlamentarios, y en el 2005 ganamos las elecciones. Les comento esto porque empezamos desde abajo para construir una nueva Bolivia unida, una Bolivia con igualdad, una Bolivia con dignidad. Lo que pensamos como dirigentes sindicales, ahora tenemos la oportunidad desde el Palacio, desde el Gobierno, desde el Estado, como cumplir con esa promesa de igualdad, de dignidad, de unidad, y respetando nuestra diversidad. Somos tan diversos, fisionómicamente, económicamente, pero cuando llegamos al Gobierno, empezamos con algunas transformaciones profundas de lo económico, por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos. Eso nos ha permitido ya tener algunas demandas con nuestros propios recursos económicos del país. Desde 1940, 50, Bolivia nunca tenía déficit fiscal. Siempre tenía, perdón, siempre estaba en déficit fiscal. Nunca tenía superávit. Estos son los datos. En el último Gobierno, en el 2006, gracias a la nacionalización, Bolivia tiene superávit. Bolivia empieza a crecer económicamente. Por ejemplo, antes de la nacionalización de los recursos naturales, como los hidrocarburos, de los 1.500 millones de dólares que se decablaba de los hidrocarburos, apenas Bolivia recibiría 300 millones de dólares. Y el año pasado, Bolivia recibe 2.000 millones de dólares. Va creciendo. Esperamos que este año no caiga más el precio del barril del petróleo. Si este año el barril del petróleo está entre 60 y 70, seguro que Bolivia va a recibir de este recurso natural cerca de 2.500 millones de dólares. Que dentro de nuestras exportaciones casi el 50%. El 2005, antes de que sea presidente, en Bolivia, la exportación apenas llegaba a 2.700 millones de dólares. Hasta septiembre de este año, ya llegamos a 6.000 millones de exportación. Estoy hablando de un país pequeño, con muchos problemas económicos, sociales. Pero hemos empezado a cambiar los problemas sociales, atendiendo las demandas poco a poco, pero sin embargo, queridos representantes, señor presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando empezamos a cambiar, grupos de algunas regiones surgen para cuestionar al gobierno, para desestabilizar al gobierno, atentar a la democracia, para atentar a la vida, para inclusive atentar a la exportación del gas. He pedido esta presencia, mediante la presidenta de la Asamblea, para informarles, y para compartir con ustedes, cómo mediante el diálogo, hemos podido resolver, esta confrontación, entre pequeños grupos de la oposición, contra el gobierno nacional, y en los movimientos sociales. ¿Saben, queridos delegados, delegadas? Hay algunos grupos, dicen, que ellos han estudiado para mandar en Bolivia, para dominar a los indios, para dominar a los obreros, y no aceptan, que un dirigente sindical puede ser presidente, para transformar en democracia, a Bolivia. como nuestras fuerzas armadas, no se prestaron intentos, golpes de estado militar, entre el mes de octubre, entre el mes de septiembre y octubre, intentaron un golpe de estado civil, tomaron aeropuertos, tomaron instituciones del estado, en algunos departamentos, o en algunos estados, cortaron la exportación de gas, una parte a Argentina, y otra parte a Brasil. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era dirigente sindical, solo por haber marchado, me acusaban de terrorista. Sin embargo, esos grupos intentaron, acabar con la democracia, tomando las instituciones del estado, yo siento que, realmente aplicaron, actos de terrorismo, de genocidio, y de conspiración, o de sedición.